Muy buenos días, yo soy Isa María Vázquez de El Salvador. Quiero hablarles un poco del Bambular. Este es un barrio pobre de 250 familias. Muchas de ellas se instalaron en el tiempo de la guerra, huyendo de la violencia. Cuando la comunidad de San Egidio era todavía muy joven, en los años 80, empezó a frecuentar este barrio y ayudar a los niños. Esto permitió conocer tantas situaciones de pobreza de estos niños y sus familias. Desde entonces, nació la amistad y el trabajo gratuito de los miembros de la comunidad de San Egidio. Ese trabajo, que se concretizaba en las escuelas de la paz, permitió a los jóvenes del barrio vivir de manera pacífica y tener la posibilidad de tener un modelo de vida diferente y verdaderamente alternativas para no caer en las garras de la violencia. Tanto que a la fecha, se puede decir que en el Bambular no hay maras. Pero, como hemos escuchado antes, la violencia en El Salvador crece. La comunidad de San Egidio, con fidelidad, continúa proponiendo un camino para estos jóvenes. Quiero hablarles de Alfredo, un adolescente de 14 años. Proviene de una de las familias más pobres del barrio. Pasa mucho tiempo en la calle, vulnerable y con el riesgo de caer en la delincuencia. Desde pequeño, su historia está marcada por muchas situaciones de violencia. Un día, nos contó que su padre, que dejó su familia y hoy vive en otro barrio, quería que Alfredo se incorporara a una mara para introducirla en el barrio. Pero Alfredo y los demás jóvenes de la comunidad supieron resistir con un arma no violenta que es la palabra. Supieron decirle no, no a las maras, y no dejaron entrar a estos grupos violentos. Desde hace ya un tiempo, la comunidad de San Egidio ha iniciado un grupo llamado Jóvenes por la Paz. Como alternativa a la violencia, es un camino para hacer el bien, decir no a las maras y sí a la amistad, sí a la convivencia. El tiempo de Navidad fue un ejemplo muy significativo para que ellos vieran la posibilidad de colaborar, descubriendo una identidad positiva de grupo. Muchos jóvenes que viven en medio de una violencia como Alfredo participaron en este trabajo voluntario. Nunca en su vida Alfredo había recibido una propuesta así. Queremos soñar con la vida de tantos jóvenes para no dejar que se pierdan en las garras de la violencia. Por eso, estoy muy orgullosa de pertenecer a esta importante obra que da esperanza a mi país. Muchas gracias.